Buenas tardes a todos y a todas. Disculpas por la espera. Quiero en primer lugar agradecer al Lendakari Yigur Kuyu la invitación y recibirme en la Lendakaritza. Para nosotros, Euskadi y sus instituciones son una expresión de la plurinacionalidad del Estado que nos gusta y nos sentimos muy honrados de estar hoy aquí. En lo personal, tengo que decir que es la primera vez que charlo en persona con el Lendakari y he encontrado una persona muy inteligente y muy sensata. Hemos hablado de los retos que afronta el Estado español y Euskadi en los próximos años, retos que para España pasan por asumir la relación con Europa en un momento de crisis de la Unión Europea. Hemos hablado también de la protección de los derechos sociales como un elemento clave que tiene que afrontar el conjunto de fuerzas políticas del Estado. Y, evidentemente, hemos hablado de la plurinacionalidad como un elemento constitutivo de España que habrá que afrontar también en los próximos tiempos. Como se imaginarán ustedes, hemos hablado también de la situación en Cataluña. Compartimos que hay que dar los pasos necesarios para poner fin a una situación de excepcionalidad y de judicialización del conflicto político en Cataluña. Me ha expresado el Lendakari, que están trabajando en un nuevo estatuto. Le he explicado que, como es lógico, sobre estas cuestiones nuestra posición la marcará el Carrequín Podemos, pero que saludaremos un amplio acuerdo de la sociedad vasca y de sus formaciones políticas si van a plantear un nuevo estatuto, que a nuestro juicio debe ser algo que dependa de la sociedad vasca y que nos gustaría que hubiera un acuerdo amplio y del mayor número posible de organizaciones políticas que representan a la ciudadanía vasca. Hemos hablado también de la situación de la naval de Sestao. Me ha transmitido el Lendakari el compromiso de su Gobierno para buscar algún tipo de solución que implique el compromiso del sector público. Y, en ese sentido, le he transmitido que a nosotros nos parecería importante que el Gobierno español y el Gobierno vasco se pusieran de acuerdo para dar una salida a la situación de los trabajadores y apostar por un sector estratégico absolutamente rentable y fundamental. Estamos de acuerdo en que el entendimiento entre las formaciones políticas que originaron la mayoría de la moción de censura hay que cuidarlo y que ese entendimiento es la condición de posibilidad de evitar un giro autoritario, un giro reaccionario en la situación política de España. Y estamos de acuerdo también en que hay que cuidar esa mayoría. Cuidar esa mayoría es condición de posibilidad de los acuerdos que haya que tomar después. Y creo que estoy siendo muy claro con esto. Encantado de responder a sus preguntas. Sí. Buenas tardes, señor Iglesias. Me gustaría saber si, después de la ronda de los contactos que ha mantenido ya con diversos partidos, telefónicamente, en persona y ahora con el Lendakari, ¿y cree que el presupuesto para 2019 es más viable que antes? Repito la última frase. Hay que cuidar la mayoría que hizo posible la moción de censura y desalojar al Partido Popular del Gobierno. Para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que apostar por espacios de diálogo sin exclusiones. Para eso hay que hacer muchas reuniones. Para eso muchas veces habrá que trabajar mucho y hablar poco. Y yo estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría, si cuidamos a esa mayoría de la moción de censura trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando, los acuerdos serán posibles, también el de presupuestos. Pero todavía no estamos en ese escenario. Hay que trabajar mucho. Nosotros lo estamos haciendo, pero evidentemente nosotros no somos delegados del Gobierno ni sustituimos al Gobierno. Nosotros podemos hacer nuestra parte. El Gobierno tiene que hacer la suya. Y creo que si todos los que formamos parte de esa nueva mayoría, que no solamente tiene que afrontar una legislatura, sino que tiene que afrontar retos de Estado, si todos somos responsables con esos retos de Estado, los acuerdos vendrán después. Y eso implica apostar por vías de diálogo que pongan fin a la excepcionalidad y que planteen y asuman que los conflictos se tienen que resolver o al menos gestionar por vías democráticas. En ese sentido, he encontrado mucho acuerdo con el Endacar y me congratulo de ello. Yo quería preguntarle si usted cree que el apoyo del Partido Nacionalista en Madrid pudiera condicionar de alguna manera también la posición del Carrequín Podemos en Euskadi, en ese cuidar mayorías, en ese dar estabilidad. No sé si podría flexibilizar su posición respecto a los presupuestos o puede ser una opción. Sobre lo que va a hacer el Carrequín Podemos, tienen ustedes a Lander Martínez y le corresponde a él y, en todo caso, al Carrequín Podemos responder a esas cuestiones. Serán ellos y ellas los que decidan la posición con respecto a los presupuestos. No van a ser en ningún caso moneda de cambio. Señor Iglesias, yo quería preguntarle por la conversación que mantuvo con la Constitución de Món. Son 45 minutos, también quiero decir. Yo creo que en una mesa de diálogo tienen que estar todas las posiciones y que eso es condición de posibilidad del diálogo. Los independentistas no van a dejar de ser independentistas porque se sienten en una mesa. En eso creo que estamos de acuerdo todos y hay que normalizarlo. A partir de ahí, hay una frase del Endacari que me ha gustado mucho, me ha parecido muy seria y muy responsable. Seguramente, los acuerdos a los que haya que llegar sean insatisfactorios para todo el mundo. Demuestra mucha madurez política esa frase. Revela que en política todos tenemos que ceder si queremos buscar un acuerdo. Una última pregunta. Una última pregunta. Sí, le voy a preguntarle si se ha pedido alguien en la CAI que enmedie con las formaciones de independentistas catalanas para sacar postura de cada oposidad. Pienso que el Gobierno vasco siempre podrá jugar un papel enormemente útil a la hora de facilitar al diálogo. Pero sobre lo que haga el Gobierno vasco, pregunten al Gobierno vasco. Nosotros hemos defendido el derecho a decidir en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Cantabria, en Galicia y en todas partes. Para nosotros es una cuestión fundamental. Nosotros defendemos la unión frente a los que pretenden imponer la unidad. Creo que el término unión, por, digamos, reconociendo la pluralidad constitutiva de nuestro país, nos hace más fuertes como Estado. Nosotros hemos dicho siempre que no queremos que Cataluña se vaya de España y no nos imaginamos una España sin Euskadi. Pero somos demócratas y reconocemos que dentro de España hay diferentes realidades nacionales y eso nos gusta, eso es bueno, eso refuerza la unión y la construcción de un proyecto colectivo que nosotros defendemos y vamos a defender siempre, respetando algo que es bueno y que nos refuerza, que es la diversidad. Muchísimas gracias.